Hola, un gusto estar aquí. Antes de nada, pues agradecer la oportunidad de participar en el evento IN2020. Por lo tanto agradecer a los organizadores que organizar un evento siempre es muchísimo trabajo, así como también a EmprendeUP y a toda Universidad del Pacífico como hospedador de toda la organización. Y creo que el tema del futuro del trabajo es un tema clave y aún más con todos los efectos de la pandemia y del coronavirus. Lo que quiero usar estos minutos que tengo con vosotros y vosotras para explicar lo que he venido aprendiendo los últimos años acerca del trabajo en las plataformas digitales. Con este pequeño título provocador, el trabajo ya no es lo que era, son otras cosas, no sabemos muy bien de qué, pero ya no es lo que era, que no creamos que era el trabajo. Y las plataformas digitales están teniendo un rol importante en cómo se van a configurar los mercados de trabajo y la vida de las personas trabajadoras también. Yo llego desde una organización que se llama WeShare, We en francés y Share en inglés, el We es un juego entre nosotros y sí, y el Share de la sharing economy, de la economía de las plataformas. Y como veis aquí lo que hacemos es preguntarnos cosas, ¿no? WeShare se pregunta o cuestiona el status quo, la manera de hacer las cosas. Creemos que la innovación le cae por este lado y es importante cuestionarnos el status quo del trabajo. El status quo del trabajo en estos momentos creo que se resume bastante bien en este grafiquito, donde la vida está planificada en tres fases, una fase de unos 20 y pico años, donde vamos a educarnos en varios ciclos formativos hasta poder ser una educación superior, donde esperamos que ese conocimiento adquirido nos va a capacitar para seguir aprendiendo un poquito más y desarrollar una carrera laboral durante varias décadas para al final podernos retirar. Esto con una esperanza de vida de hace unos años, de unos 73 años de duración de la vida de las personas. Esto es lo que entendemos y, evidentemente, la forma de trabajo que se encaja aquí dentro es una forma de trabajo muy tradicional. Pero las cosas ya están cambiando y, como os decía, llevo un par de años intentando comprender qué está ocurriendo, con una medida fresca, intentando, pues eso, yo no soy laboralista, soy ingeniero, soy divulgador, he intentado aprender qué está ocurriendo. Por tanto, vamos a ver como varias etapas de lo que está ocurriendo. La primera es esta etapa de dibujar un nuevo mercado laboral. ¿Qué está pasando? Porque el mercado laboral ya no es lo que era con varias tendencias. La primera tendencia es la expectativa. La generación de nuestros padres, su expectativa de lo que era el buen trabajo era firmar un contrato en una empresa, en una escuela, en una administración para toda su vida y trabajar ahí durante muchos años. Esto era lo que era un buen trabajo en ese momento. Para nuestra generación, viendo los LinkedIn, los currículums de mucha gente, la gente va saltando de trabajo en trabajo, cada cinco, seis, siete años, algunos incluso menos, y un trabajo en un formato bastante tradicional, de contrato tradicional, pero vamos encadenando distintos empleadores y así vamos configurando nuestra carrera laboral. Y hacia donde vamos es un futuro del trabajo donde más y más personas no van a tener relaciones laborales continuas, estables, sino que van a ser relaciones laborales de menor duración, más orientadas al proyecto, al resultado de esa interacción laboral. Lo primero a notar es que una forma no impide que las otras existan. Digo que más gente va a estar en esta forma de las que esté ahora, pero va a seguir existiendo gente trabajando como estamos trabajando ahora, incluso trabajadores que van a entrar en una empresa y van a estar muchos años ahí dentro también. Por tanto, lo que es importante es la ampliación del espectro de oportunidades. Además, los datos empiezan a ser bastante reveladores. Este quesito nos explica el mercado laboral en Europa del año pasado, donde vemos que estos son la fuerza laboral. El 60% de la fuerza laboral en estos momentos es empleada a tiempo completo, por tanto, el trabajo tradicional, pero ya el 40% de la fuerza laboral tiene otras formas de trabajo, empleos a tiempo parcial, empleos temporales, autónomos, trabajadores de plataforma, independientes, otras formas laborales. Y sobre todo lo que es interesante es ver que año a año las formas de trabajo que más crecen son las nuevas formas de trabajo. El trabajo tradicional está en clara regresión. En América Latina pude encontrar este estudio de la CEPAL y la OIT, bastante reciente, donde se veía también que incluso antes del COVID esta tendencia también existe en la región. Este informe dice, por sexto año consecutivo, el empleo asalariado se expandió menos que el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia contribuyó un 49%, mientras que el empleo asalariado aportó un solo 37% al crecimiento del mercado laboral, que es un poco lo que se ve también en el gráfico de aquí a la derecha. Por tanto, vemos que tanto en Europa como en otros territorios, la idea que tenemos de que lo que hace la gente es trabajar de manera tradicional es cada vez menos y menos verdad. Y más y más personas que se incorporan al mercado laboral lo hacen mediante otras formas laborales. La segunda tendencia es el impacto de las plataformas digitales. Yo vengo estudiando el impacto de Airbnb, de la financiación colectiva, de las plataformas de segunda mano, del transporte compartido desde hace años y las plataformas digitales son unos intermediarios digitales muy eficientes. Y lo que está ocurriendo es que están empezando a intermediar entre la oferta y la demanda laboral. Por tanto, entre las organizaciones que necesitan talento y el tiempo de las personas. Y esto lo hacen en muchísimos más ámbitos de los que nos podemos imaginar. Segundo, que si hablo de esto, todos estáis pensando enseguida en RAP y en Globo, que es la parte más visible. Pero ahora os voy a explicar que esto es mucho más amplio. En un estudio que pude realizar con la Fundación Cotec, acabamos dibujando esta pirámide laboral que simplifica estas plataformas, pero también facilita su comprensión. En la base de la pirámide tenemos lo que se llaman las plataformas de los microtrabajadores. Son plataformas tipo Amazon Mechanical Turk, es una edición de Amazon muy poco conocida, donde miles de trabajadores lo que se dedican es a hacer entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Para que los coches autónomos o supuestamente autónomos puedan conducirse solos, alguien tiene que explicarles lo que es un peatón, lo que es un camión, lo que es un semáforo, lo que es un peatón, lo que es un camión, lo que es un semáforo. Estas miles de repeticiones se hacen a través de este tipo de plataformas. O, por ejemplo, la moderación de contenidos en redes sociales, también a veces se hace a través de este tipo de microtrabajos que se pagan. Son trabajos de pocos minutos en muchos casos y se pagan también pocos céntimos o pocos dólares en este caso. Subimos un poco el nivel de complejidad de la tarea y la duración y vamos a lo más conocido, que es la economía bajo demanda. Aquí es donde encontramos, pues, como os comentaba, Globo, Rapi, Uber, Divi, estas aplicaciones donde pulsando unos cuantos botones hay un pool, hay un conjunto de gente a disposición de las necesidades que pueda tener yo como persona o una empresa en modo bajo demanda. Y no solo conduce, no solo para conductores y para repartidores, también hay tema de paseo de perros, de cuidados de personas mayores, así como niños, de instalación de equipos tecnológicos, de limpieza en las casas, de casi cualquier cosa que se os pueda ocurrir, hay algún tipo de plataforma de economía bajo demanda. Subimos de nuevo en la complejidad de la tarea y la duración y vamos al sector servicios. Los mozos de almacén, la gente que hace refuerzo en las tiendas de comercio minorista durante la época de navidades o durante los refuerzos durante la época de rebajas, o cuando hay un evento musical o cultural que se necesita gente de información, en las barras para las bebidas, este tipo de contratos se hacían antes boca a oreja o a través de empresas de trabajo temporal y cada vez más se están intermediando a través de plataformas digitales. El ejemplo americano más conocido se llama Wonolo, que significa Work Now Locally, trabaja ahora localmente. A nivel europeo también Job Today, de origen inglés, tiene mucha presencia en Inglaterra y en España y algunas otras plataformas. Las empresas tradicionales de trabajo temporal también están lanzando sus propias plataformas en este espacio. Subiendo de nuevo en esta pirámide, llegamos al sector del cuello blanco, es decir, los trabajadores más de oficina, analistas, traductores, diseñadoras, videógrafos y videógrafas, gente que hace anuncios comerciales y pone la voz. Lo que se os puede ocurrir está disponible en plataformas tipo Workana, de origen argentino y con presencia en toda América Latina, Upwork americana y también con presencia a nivel mundial, o Fiverr, Zubajie es la referencia china en este caso. Entonces vemos un montón de plataformas en este espacio y el trabajo aquí ya no es de entrega física, la entrega muchas veces se hace en remoto, por tanto el mercado es global y permite trabajar en este entorno global. Y arriba de la pirámide hay algunas pocas plataformas que concentran el talento más especializado y su marketing, su posicionamiento es tener los mejores freelance o aquellos estudiantes de las mejores escuelas americanas y que además han trabajado en grandes empresas o grandes consultoras. Este tipo de talento que probablemente la empresa no lo va a poder contratar de manera permanente, pero sí para un proyecto concreto o sí para el cierre del año contable o para algún reto legal o comercial puntual, pues este tipo de empresas, de plataformas también se den parecen. Como veis hay una barbaridad de plataformas y esto es un simple resumen. Por el momento el impacto real en el mercado laboral sigue siendo bastante limitado. En los países de la OCDE solo un 2-4% de la fuerza laboral está generando ingresos, sus ingresos principales a partir del uso de estas plataformas. Para la mayoría de trabajadores el uso de estas plataformas es un añadido, es un ingreso adicional a un trabajo temporal o incluso a un trabajo a tiempo completo o a clientes que tienen fuera, un cliente freelance que tienen fuera plataforma y además refuerzan su cartera de clientes a través de la plataforma. Pero poco a poco lo interesante es ver cómo las nuevas generaciones están entrando directamente a trabajar y a crear su red de contactos y su reputación a través de estas plataformas. La tercera tendencia es la otra cara de la moneda. Hemos visto la cara de las plataformas y los trabajadores, la otra cara son las empresas que están adaptándose también muy rápidamente. El sociólogo finlandés, Esko Kilti, nos comenta que a fecha de hoy es más caro internalizar un recurso que conectarse al mismo externamente. Si necesito una diseñadora tres veces al año, no hace falta tener una diseñadora en plantilla a través de estas plataformas u otros mecanismos, puedo fácilmente encontrar ese talento que necesito cuando lo necesito. Y por tanto las empresas lo que hacen es reducir su núcleo central y apalancarse, apoyarse en el uso de estas plataformas para el desarrollo de sus proyectos. Tener una parte de la plantilla interna y una parte de la plantilla externa. Esto es justo lo que nos comenta, por ejemplo, Erika Tayer, que es la responsable de la fuerza laboral externa de Novartis, una gran farmacéutica a nivel mundial. En un evento que pude ir a Londres, Erika comentaba, la visión es que Novartis tenga un 50% de la fuerza laboral como empleados y un 50% de la fuerza laboral externa. Estos externos, contingentes, temporales, van a venir de ex empleados que conocen la empresa, conocen la cultura, los vamos a repescar para que vengan a trabajar a nuestros proyectos. O la gente que vino a la entrevista de trabajo y quedó la segunda, las medallas de plata. Vamos a tener el contacto de las medallas de plata para que puedan venir también a trabajar con nosotros. Vamos también a tener un conjunto de herramientas que nos permitan organizar aquellos diseñadores, diseñadores, traductoras, programadores, con los que vamos a trabajar habitualmente. No son internos, pero sí son recurrentes. Por tanto, los vamos a tener organizados en un software. Y además vamos a usar estas plataformas abiertas para acceder a un talento universal cuando lo necesitemos. Todo esto ya tiene un nombre, que es la gestión, los sistemas de gestión del talento freelance. Como la propia tecnología puede ayudar a organizar toda esta fuerza laboral contingente, los FMS. Serían como la contraparte, los CRM, los CRM para gestión de clientes, los FMS o freelance management systems, son la parte de gestión de la fuerza laboral, del talento. Toda esta situación, estas tendencias, nos lleva a un escenario donde las relaciones laborales ya no son continuas, sino que se fragmentan. Esto lo explica muy bien el consultor americano, Josh Bersin, con este gráfico, que recuerda mucho a lo que he explicado al principio. De empleo tradicional, mi padre entró en una escuela, tuvo una carrera como profesor durante varios años, pero siempre en la misma organización. Ahora, muchos de vosotros y vosotras os podéis ver reflejados en este esquema, donde habéis ido cambiando de empresa y con el cambio de empresa cambias el trabajo y tu carrera laboral se desarrolla de esta manera, a ir saltando de un sitio a otro. Y esto es lo que hemos visto que es normal. Y cada vez más gente, donde yo me puedo incluir también, ya que soy un autónomo y un freelance, resulta que tenemos trabajos, proyectos, geeks, y vamos a trabajar para múltiples organizaciones a lo largo de un mismo año. Por tanto, en nuestra carrera laboral tenemos que darle otra continuidad, otro sentido, otro contexto, de otra manera. Y como digo, todo esto va a coexistir a la vez. No es que uno impide la existencia de otros modelos, pero sí que es importante reconocer esta diversidad. Esto, para el mundo de los trabajadores, tiene varios impactos. El primero es a nivel de protección. Para trabajar, cuando yo tengo un contrato de trabajo, tengo un paquete de beneficios adjuntos al contrato de trabajo tradicional. Tengo compañeros de trabajo, tengo un espacio donde trabajar, tengo acceso a protección médica, tengo derechos de formación, estaré acumulando derechos de mi jubilación, estaré acumulando derechos de paro. Todo esto, cuando salgo de este esquema tradicional, resulta que per se no existe y hay que reconstruirlo. Por tanto, la primera tarea que tengo como trabajador independiente es reconstruirme todo este esquema de trabajo. Antes de poder traducir, antes de poder diseñar, antes de poder estudiar cualquier cosa, tendré que reconstruirme todo este esquema. Por tanto, esto es la primera cosa que tenemos que tener para los trabajadores. Y otra cosa que vemos es que la narrativa dentro de este espacio es que vemos al empleado como una persona individual y, por tanto, vemos al trabajador independiente también como una persona individual aislada. Esta es la imagen que podemos tener a principio. Y lo que está ocurriendo, que es muy interesante, es que estos independientes se juntan. Ya que tienen que reconstruir esta estructura de protecciones y tienen que formarse y tienen que buscar compras de trabajo, incluso espacios de trabajo, resulta que los trabajadores independientes lo primero que hacen es unirse en pequeños grupos. Pueden ser formales, informales, de muchas maneras y con muchos objetivos. Pero para mí el futuro del trabajo, el protagonista principal no será el trabajador independiente aislado, serán los colectivos de trabajos independientes. Que parece un oxímoron, pero yo creo que hay algo interesante a explorar. Un par de ejemplos rápidos. Esto, por ejemplo, es un conjunto de desarrolladores de software franceses que no son una empresa, son un colectivo, simplemente que se ofrece al mercado de manera agregada. Se llama HappyDev y tiene una serie de valores con empresas que trabajan, que contratan. Al trabajar juntos y juntas, pueden aceptar proyectos de mayor envergadura y, por tanto, tener mayor estabilidad en sus vidas laborales, aun siendo trabajadores independientes. Otra manera de asociarse es una asociación de tipo más sindical. La asociación, de hecho, la asociación ACUA en Chile es la asociación de conductores unidos de aplicaciones para Uber, para Cabify, para Didi y, en este caso, se unen para aprender juntos y para hacer presión, para hacer defensa de sus necesidades, sus derechos, tanto frente a las plataformas como frente a las administraciones. Son una especie de sindicato o neogremio. Las organizaciones también sufren cambios al entrar en este esquema de una vida laboral más fragmentada. Los proyectos empiezan a parecerse más a una película de Hollywood y se habla de este, el modelo de Hollywood del trabajo, donde, si os podéis imaginar un set de rodaje de una serie, de una película, ese equipo no existe previamente al desarrollo de esa película, de ese anuncio. existe durante la duración de esa producción. Hay un director, hay un estudio, hay unos productores que lo que hacen es poder financiar el proyecto, pero luego, los actores, el catering, los maquiladores, los localizadores, los de fotografía, llegan al proyecto para trabajar durante ese tipo, ese tiempo, de una manera ágil. Gracias a esta integración de talento interno, talento externo, si os acordáis de lo de Novartis o lo que acabo de comentar de los proyectos de Hollywood, resulta que empezaremos a tener una organización donde va a ser menos jerárquica, vamos a tener una organización un poco más plana y además, los límites, lo que está dentro y fuera de la organización no va a estar tan claro porque vamos a ir incorporando talento independiente, talento externo de manera puntual por proyectos y a veces va a ser incluso difícil poder diferenciar quién forma parte de la empresa o la organización y quién no. Y esto llevado al extremo hace que el propio concepto de organización de empresa pueda llegar a ponerse en duda como el concepto tradicional y lo que emergen son ecosistemas de organizaciones y talento. Una vez, por ejemplo, unos consultores en temas medioambientales que van trabajando para varias empresas ya dejan de ser empleados de esas empresas y empiezan a ser parte del talento del ecosistema de empresas que trabajan en pro del medioambiente. O, por ejemplo, todo el tema de empresas B, de sistema B, pues habrá una serie de talentos de marketing, de finanzas que se sentirán cómodos en ese ecosistema y cambiando de unas a otras este tipo de organizaciones. Por tanto, vamos a ver también cómo las empresas van a acabar organizadas en ecosistemas y el talento de este ecosistema a alguno va a pertenecer a las empresas y otro va a estar flotando un poco entre organizaciones. Por tanto, son conceptos de gestión bastante distintos. Y, evidentemente, la sociedad también tiene que evolucionar con todo esto. Estamos tocando un pilar central de la sociedad como el trabajo y es muy importante que vayamos adaptando nuevas formas. Hemos visto, si os acordáis al principio de la presentación, este esquema, que es el esquema tradicional, en 1977 es el año que nací yo y era cuando yo nací y cuando me prepararon un poco, pues este es el esquema mental que para mí ha funcionado. Pero, realmente, en el año 2020 y más allá, creo que el esquema de vida que nos podemos plantear se parece más a este, donde vamos a vivir más años, vamos a estar trabajando un tiempo, pero luego vamos a volver a aprender, vamos a retirarnos un tiempo, vamos a volver a trabajar, pues este es zigzag y vamos a ir acumulando derechos. Es importante que los derechos sigan a las personas y no tanto el contrato de trabajo. Y nos retiraremos o no, veremos, o vamos a trabajar un poquito menos, pero vamos a seguir activos más años. Evidentemente, el cambio que hay para pasar de un modelo a otro es importante, hay un cambio narrativo y normativo importante que hay que acompañar un nuevo entorno. Y esto lo bueno es que ya lo hemos hecho antes. Os pongo un ejemplo. En el año 77 también el concepto de familia era un concepto de familia muy tradicional, con un padre, una madre, casados por la iglesia, con hijos dentro del matrimonio, bautizados y probablemente todos del mismo tipo de clase social e incluso de la misma raza. A fecha de hoy, año 2020, el concepto de familia en muchos países ya se ha diversificado. Tenemos familias homosexuales, unidades familiares monoparentales, por tanto, solo hay uno de los componentes de la familia tradicional, o familias divorciadas que luego se vuelven a reajuntar y forman familias compuestas de miembros de varias familias, incluso gente que vive en forma de tribu y que dice ser una familia. A lo largo de estas décadas hemos ido acompañando, por un lado, aceptando socialmente esta diversidad de tipos de familia y, por otro, normativamente hemos ido equiparando derechos y deberes de estas formas de familia no tradicional. Tenemos que hacer lo mismo en el trabajo. Venimos, como digo, de un mundo con una visión muy clásica y muy tradicional de lo que es el trabajo y estamos viendo que está explotando ya las maneras de trabajar, las formas laborales. Por tanto, tenemos este deber de acompañar socialmente y ir reconociendo la existencia de todos estos modelos laborales y equiparándolos en derechos y deberes a los modelos tradicionales. No es una tarea fácil, pero es importante saber qué tenemos que hacer. Y, finalmente, también, aunque hablado mucho de tecnología, evitar el tecnocentrismo y tanto la tecnotopía como la tecnodistopía. Pero el futuro del trabajo no depende de la tecnología, depende de las personas, depende de nosotros, de poder consensuar un nuevo contrato social, que es esta pieza, este pegamento que pone los derechos, los deberes, los riesgos en todas las partes del sistema, trabajadores, empresas, administraciones, instituciones formativas, sindicatos. Por tanto, es importante establecer todo este diálogo para poder seguir avanzando hacia este futuro del trabajo, que ya no es lo que era, no sabemos muy bien lo que será, pero es importante que establezcamos este diálogo y que nos quitemos la venda de los ojos. Así que, espero que haya sido interesante la exposición y quiera abierto a vuestras preguntas ahora o, si no, posteriormente, también por las redes sociales o como sea. Así que, un placer. ¡Gracias!